Hola, soy Karla y esto es Top 6. El fin de Rusia. Empieza la enorme caída de su economía. Cierres en cadena que están generando inquietud entre los clientes rusos. Debido a que las empresas de Occidente se están retirando de Rusia de manera masiva, algunos analistas han mencionado que el retroceso de la economía soviética reapareció ya que hay algunos signos que recuerdan al pasado como la dificultad que enfrentan los rusos para salir del país, la caída del rublo y las sanciones económicas impuestas por los gobiernos actuales. De acuerdo con la BBC, la URSS era conocida por ser un país de estantes de supermercados vacíos, y escasez constante. Había colas interminables, falta de mercancías, especuladores y vendedores de segunda mano. Las cosas más difíciles de conseguir eran los autos y los electrodomésticos, así como artículos electrónicos, zapatos decentes, libros y cosméticos. Aunque hasta el momento nadie habla de escasez masiva en la Rusia actual, ya comienzan a haber interrupciones en las cadenas de suministro y muchas marcas internacionales están abandonando el país que gobierna Putin. En un principio como primera sanción por la invasión a Ucrania, Estados Unidos en conjunto con la Unión Europea y Reino Unido bloquearon los activos del presidente ruso y su canciller, Sergei Lavrov, además de excluir a los principales bancos rusos del sistema de pagos internacionales Swiss. Posteriormente, distintas empresas anunciaron su salida de Rusia. Del sector automotriz se encuentran Ford Motor, General Motor Co y Harley-Davidson Inc., quienes anunciaron sanciones en conjunto con las petroleras BP-PLC y Sherlyn-PLC. Por su parte, las operadoras de tarjetas Mastercard y Visa anunciaron a través de un comunicado que realizaron el bloqueo de varias instituciones financieras de la red de pago DHL, FedEx, Kukni, Nadiel y Ups están deteniendo las entregas y las compañías de entretenimiento como Netflix, Walt DisneyCon y WarnerMedia también pausaron sus operaciones en Rusia como respuesta a la invasión de Ucrania. Pese a las sanciones impuestas por las empresas a Rusia, durante una reunión con altos funcionarios, Vladimir Putin desestimó los efectos de la presión económica occidental, señalando que junto con sus socios encontrarán soluciones a todos esos problemas que están tratando de crearles. De la misma manera, el parlamentario comunista Yuri Afonin argumentó que los rusos no se verán afectados negativamente por la salida de las empresas occidentales, mencionando que la mayoría de la gente empezó a darse cuenta de que las sanciones impuestas por las empresas occidentales no están dirigidas contra las capacidades de defensa del país, sino contra personas específicas. ¿Y tú, crees que con este apoyo de las empresas hacia Ucrania logren que Rusia pare su invasión a Ucrania? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Karla y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!